Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los participantes a este webinar, webinar llamado Manejo racional de la osteoartritis, un enfoque desde la fisiopatología. Nuestro conferencista hoy será el doctor Francisco Radrigan, médico de la Universidad Católica de Chile, reumatólogo del Hospital Sotero del Río y Paz Precian de la Sociedad Chilena de Reumatología. Por favor, doctor Radrigan, adelante. Se escucha bien, ojalá. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí reunido. La verdad es que es un poco distinto. Primera vez que me toca conversar sin verlos a ustedes, espero que ustedes me puedan ver y ver lo que vamos a presentar, que se trata un poco de lo que está entrando en este momento, que es las enfermedades autoinmunes y las enfermedades reumáticas. Tratarlas desde un enfoque más de cómo se producen y no cómo ha sido tradicionalmente, lo que vamos a ver ahora, y un ejemplo con alguna medicación. Vamos a ver algunas generalidades, tema de la fisiopatología para entender qué vamos a hablar, cuál va a ser este nuevo enfoque terapéutico y si podemos evitar los mecanismos que están produciendo la enfermedad. Y como introducción vamos a ver primero que tenemos que derribar algunos mitos. Como por ejemplo, siempre hemos llamado a esta enfermedad artrosis, que es una enfermedad del cartílago, que es una enfermedad de viejos, que es una enfermedad por desgaste y que molesta pero no mata. ¿Y cuál es la verdad? En realidad no es artrosis o osteoartritis por lo que vamos a evidenciar más adelante. No es una enfermedad del cartílago como siempre se dice, sino que es una enfermedad de toda la articulación. Ella entera está comprometida en la ocurrencia de esta enfermedad. No es de viejos, comienza en la edad productiva de la vida. No es una enfermedad por desgaste, sino que es una enfermedad que tiene un alto componente inflamatorio. Y esto que molesta pero no mata ya se sabe que no es cierto porque es una enfermedad que aumenta la mortalidad. Y por lo tanto los resultados no son tan buenos como esperábamos inicialmente. Aquí nomás para recordar cómo es la articulación y ustedes ven que en su forma normal tiene su cápsula, su cartílago articular, la membrana sinovial, el hueso y ustedes ven que la osteoartritis está todo alterado. No solamente el cartílago articular, sino que está engrosada la cápsula, la membrana sinovial, hay quistes subchondrales, hay compromiso del hueso subchondral. Y la prevalencia de la osteoartritis va aumentando con la edad como ustedes pueden ver aquí y efectivamente eso se da siempre. Pero ustedes pueden ver que ya a los 55 años un 20% de la población tiene artrosis radiológica de rodilla. Y si nos vamos a lo asintomático, vemos que aproximadamente cerca de un 10% a los 60 años ya tiene sintomatología de artrosis a rodillas, lo cual habla que en realidad esto está presente en edades que todavía son productivas en la vida, no en la edad de jubilación. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Podemos dividirlo para que aparezca, para que progrese y para que presenten dolor. Y para aparición, los dos más importantes que los marqué aquí son la edad y la obesidad. Y vamos a enfocarnos un poco en ellos. No podemos modificar la edad, pero sí tiene trascendencia desde el punto de vista epidemiológico. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la edad? Miren lo que está ocurriendo con la edad en Chile, tanto la edad de los hombres como la edad de las mujeres. Si hacemos una curva proyectada hacia el año 2050, vemos que las mujeres van a vivir en Chile 86 años y los hombres ya vamos a estar viviendo en promedio 79 años. O sea, vale decir, nosotros nos estamos envejeciendo. Y eso es lo que se ve en este gráfico, que compara cómo nuestra población ha ido cambiando. Y si comparamos el censo del año 2002, en que todavía no teníamos algo de la pirámide poblacional, miren lo que va proyectado hacia el 2050. Vamos a tener el cilindro poblacional. E incluso, esto se podría ir invirtiendo, aumentando cada vez más hacia arriba la cantidad de personas habiendo más ancianos y, por lo tanto, mayor tasa de pacientes con osteoartritis. Lo cual va a significar que nosotros tenemos que estar preparados hoy día para enfrentar esto que va a ocurrir en 30 años más. Los médicos que están recibiéndose en este momento son los que van a atender a estos pacientes en grandes cantidades dentro de 30 años más. Por lo tanto, tenemos que estar preparados desde el día de hoy. Y en relación con la obesidad, esto es conocido. Por ejemplo, aquí tenemos la artrosis de rodilla, la osteoartritis de rodilla y ustedes ven que efectivamente mientras va aumentando el peso, va aumentando la incidencia de la osteoartritis de rodilla. Pero no solamente con la rodilla. Con la cadera vemos que pasa exactamente lo mismo. Sobrepeso, obesidad tipo 2, obesidad tipo 1 y que pasa también con las manos. Y aquí esto nos demuestra que el efecto no es solamente mecánico, sino que hay otro efecto que hace que los pacientes con osteoartritis de mano aumente su incidencia a medida que aumenta el peso. ¿Cuál es el problema con la obesidad? Aquí tenemos algunos países cómo se proyecta la obesidad y cómo ha ido aumentando en los últimos años, especialmente Estados Unidos y México. Pero incorporemos de acuerdo a los datos de las encuestas nacionales de salud y otras encuestas nacionales. ¿Cuál es la realidad nuestra? Y miren cómo vamos. Hacia el año 2030 probablemente vamos a estar en segundo lugar después de Estados Unidos en cuanto a tasas de obesidad. Y por lo tanto también aumento de todas las enfermedades relacionadas a la obesidad. Y hay factores que están asociados a que una osteoartritis progrese más o menos. Como por ejemplo la edad, sexo femenino, la obesidad evidentemente. También la procedencia de los nódulos de Heberden hace que esta osteoartritis aumente más, pero no solamente en las manos, sino que también en las rodillas. Por supuesto si hay sinovite y derrame articular, significa un componente inflamatorio importante. Si hay mayor inflamación demostrado por sintigrama óseo o hema de médula ósea visible en la resonancia, que equivale también a fenómenos inflamatorios. Pero muy importante, hay un factor protector. Aquellas personas con educación de más de 10 años tienen menos chance de desarrollar la osteoartritis. No se sabe si esto puede ser porque las personas de mayor educación realizan menos trabajo pesado y probablemente los protege un poco. O efectivamente el hecho de tener más educación, la persona tiene más conciencia, se cuida más y por lo tanto va a evitar este fenómeno. Pero es muy importante tomar en cuenta. Y en cuanto a la presencia de dolor y discapacidad, esto está establecido principalmente bajo la osteoartritis y rodilla, pero tenemos que presenta más dolor las personas con ansiedad, con depresión, con debilidad muscular, vale decir el sedentarismo, que más encima que en nuestra cuarentena se está aumentando de una forma terrible. Y evidentemente la obesidad también hace que no solamente se produzca más osteoartritis, sino que avance más y que duela más. Y el impacto de la osteoartritis, ¿por qué es tan importante? Porque aumenta la discapacidad, está dentro de las 10 primeras causas mundiales de discapacidad. Tiene mayor número de hospitalizaciones, mayor número de pensiones de invalidez, pero no solamente eso, miren lo que pasa con las personas. La persona que tiene osteoartritis tiene mayor frecuencia de ideación suicida, de intento de suicidio, vale decir, estamos frente a personas que entran más en depresión y hacen más por acabar con su vida, cosa que tenemos que nosotros mejorar evidentemente. Además es una enfermedad cara, vean el costo de la osteoartritis, mayor del 1% del Producto Interno Bruto de los países desarrollados. Y no es una enfermedad venigna. ¿Qué es lo que pasa con la mortalidad? Miren la mortalidad esperada, normal, en las personas que no tienen ninguna discapacidad, y vean aquellos con osteoartritis en los cuales presentan algún grado de discapacidad y la mortalidad va aumentando de forma significativa. Y hay estudios que muestran que a medida que aumenta más la discapacidad, esta mortalidad también va siendo mayor. Vale decir, tenemos que actuar cuando estemos acá y no cuando estemos aquí. Con respecto a la clínica de la osteoartritis, bueno, vamos a decir lo que ustedes conocen, se distribuye en las manos, en ciertas articulaciones, en la columna, caderas, rodillas y primera articulación metatarsofalángica. La clínica produce dolor, rigidez que está evidenciado sobre la articulación y que dura no más allá de 5 minutos habitualmente. Puede haber debilidad muscular y atrofia muscular alrededor. Crujidos articulares, generalmente un crujido suave, no el crujido fuerte que se produce, digamos, por otro tipo de movimientos. Estos pueden haber deformaciones articulares, como las que se ven en la punta de los dedos, en las interfalángicas distales. Y también derrame articular, que evidencia cierto grado de inflamación en la articulación. Y el dolor es multifactorial, por eso tiene tan mala correlación por las radiografías. En general está localizado la articulación, pero a veces hay pacientes que les cuesta localizar el dolor. El dolor inicialmente duele cuando comienza la actividad. Entonces la persona les dice, yo me comienzo a mover y me duele, y después de un rato ya no me duele más. Pero ya en etapas más avanzadas este dolor se hace constante, incluso dolor en reposo. Y aquí unos ejemplos de la osteoestritis nodal de manos, como vemos aquí con los nódulos de Heberden y de Bouchard. Y el compromiso cervical y de la columna lumbar, como se ve con estos osteofitos grandes. En rodillas, con disminución del espacio articular en forma importante. Lo mismo ocurre en la cadera y toda la limitación y dolor que está asociado a este fenómeno. Normalmente a todos los pacientes basta que alguien le diga, usted tiene osteoestritis y le piden una radiografía. ¿Y para qué? ¿Para qué sirve la radiografía? Si a veces es evidente. No necesitamos siempre la radiografía, pero está bien, es un complemento al diagnóstico. Nos permite evaluar la magnitud. ¿Qué tipo de osteoestritis, por ejemplo, en la rodilla si es bicorpa, bicompartamental, solamente un compartimento, si es rotuliano o no, etcétera? Nos permite también hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades articulares. Por ejemplo, si existe una artropatía de Chorcott, si existe una artritis reumatoide. Y lo que puede ser importante es para ver cómo está el paciente en ese momento y según lo que nosotros hagamos va a servir o no va a servir como protección articular para el futuro. Pero por lo mismo, se cometen muchos errores en la interpretación de las radiografías. Típico, presencia de otro tipo de artritis en una articulación con osteoestritis previa. Por ejemplo, alguien que hace una crisis de gota y tenía osteoestritis y le echamos la culpa a la osteoestritis. O que tenga ausencia de cambios radiológicos, lo que se puede ver en una osteoestritis inicial. Y decimos, no, no tiene nada y resulta que sí, efectivamente, el dolor era por eso. Si una articulación está dolorosa, a veces las personas lo tienen como semiflectado y entonces el espacio articular se ve más chico y erróneamente uno lo puede interpretar como que hay disminución del espacio. Si hay artropatías metabólicas o neurogénicas y probablemente lo más común y lo más frecuente es que se atribuya el cuadro clínico a una osteoestritis radiológica. La persona le duele, le toman una radiografía, se ven imágenes de osteoestritis y resulta que la persona al dolor era por una tendinitis, por un golpe, por un dolor irradiado, fibromialgia, etc. Era otra causa el dolor y erróneamente se lo atribuimos a la osteoestritis radiológica porque es muy frecuente y por lo tanto siempre tenemos que recordar que tenemos que evaluar al paciente, interrogarlo y examinarlo y no basarnos solamente en una radiografía. Yendo a este capítulo de la fisiopatología, no voy a entrar en detalles, pero sí vamos a ver algunos conceptos importantes. Viendo, por ejemplo, este fusil, esta escopeta de cuatro cañones, es para recordar que los mecanismos de la osteoestritis también podemos tomarlos en cuatro. Están los mecanismos mecánicos degenerativos, hay factores genéticos, por supuesto, puramente genéticos, están los mecanismos inflamatorios y hay otros mecanismos de menor importancia, nos vamos a referir a los dos que están en rojo, más importantes. Uno es el efecto mecánico y por supuesto, si hay una carga violenta sobre cierta articulación, que esto va a romper todos los mecanismos de sujeción, va a romper aquí el menisco, va a romper el cartílago, efectivamente va a dar una destrucción articular por una carga directa sobre la articulación. Pero sin embargo, la mayor parte del efecto mecánico que se produce sobre la articulación no es por el efecto mecánico en sí, sino que lleva, como muestro acá, una vía inflamatoria. ¿Qué es lo que ocurre? Tanto el trauma, ya sea laboral, inestabilidad, etcétera, llevan a una injuria articular, pero esta injuria articular, ¿cómo responde? Responde aumentando la producción de citoquinas proinflamatorias. Y se produce una fase inflamatoria aguda que resulta que es mediada por estos que tengo acá, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, TNF-alfa, las quimoquinas, que pueden llevar a progresión de la osteoartritis. Y por supuesto, si esta injuria sigue repitiendo, ya sea injuria grave, injuria repetitiva, o tenemos un balance proinflamatorio, como por ejemplo puede ocurrir en la obesidad, en la cual es un estado proinflamatorio, resulta que va a perpetuar esta inflamación que nos va a llegar a la progresión. Por otro lado, si es que no se ven estos mecanismos de perpetuación y actúan la interleuquina 10 y el antagonista del receptor de interleuquina 1, podemos llevar a resolución de la inflamación y no llevar a la progresión a la osteoartritis. Por eso es tan importante tener en cuenta estos mecanismos inflamatorios que son los que nos están llevando a todo el problema articular. ¿Y por qué es tan importante? Se ha visto que la inflamación está presente desde el inicio de la enfermedad y es tan importante que eso ha llevado a cambiar el concepto, que antes hablábamos de artrosis y que en realidad el concepto actual es osteoartritis, porque la inflamación está presente en todo momento. Claro, no es una inflamación de alto grado como el de la artritis reumatoide, pero es una inflamación que está presente en forma constante. Recordemos la tuberculosis. La tuberculosis es una inflamación también que es de más bajo grado, pero está presente y nadie va a dudar de que eso existe. ¿Y qué ocurre? Como ustedes ven aquí, se produce una liberación de una serie de factores mediadores, interleuquina C, TNF, interleuquina 1-beta, que van a actuar sobre el chondrocito, que a su vez también lo va a producir más de estos, y esos todos van a llevar a la mayor producción de osteofito, a producir líquido sinovial, alterar el cartílago, alterar la membrana sinovial, y producir también fenómenos de sinovitis. Todo esto mediado por toda esta sopa inflamatoria que se produce dentro de la articulación. Y se sabe que mientras más sinovitis, mayor dolor. Aquellos pacientes que le han hecho artroscopía, y hay grados para medir la inflamación en la artroscopía, predice una artroplastía a 3 años, con un ratio de 3,1. Aquellos que tienen derrame sinovial también tienen mayor índice de artroplastía a 3 años. Y aquellos que tienen elevados niveles séricos de interleuquina 6, también pueden predecir la progresión en la osteoartritis de rodilla. O sea, una demostración de que todos estos mecanismos inflamatorios están jugando un rol muy importante en la enfermedad. ¿Y qué pasa con la obesidad? La obesidad no es un peso. No es que nosotros llevemos 30 kilos cargados como una mochila. Lo que ocurre es que el tejido graso produce adipoquinas, especialmente leptinas, adiponectinas, que se comportan como monocitoquinas, que estas inducen respuestas inflamatorias en el cuerpo. Y por eso todos ustedes saben que ahora existe el concepto de obesidad como estado proinflamatorio. Eso tiene que ver tanto con la cardiopatía coronaria, con la diabetes, con la heterosclerosis, pero también con la osteoartritis. Y las células T, que es un papel joven en todo esto, las células T son las principales efectoras y las principales involucradas en todo el mecanismo de la respuesta inmune. Y ellas, en el caso que se produce la osteoartritis, infiltran la membrana sinovial, en que su gran mayoría está compuesta por macrófagos y por células T. Y resulta que estas células T actúan a través de esos mecanismos. Como ustedes conocen, saben que existen las respuestas TH1, TH2, TH17. Y principalmente la TH1, que es la efectora, la que produce el daño, está muy activada, que es lo que va a llevar aquí a toda la producción del fenómeno inflamatorio de la osteoartritis, también la TH17. Y en cambio, las respuestas reguladoras pueden estar disminuidas y lo que nos va a llevar a que no van a proteger el fenómeno de la osteoartritis. Así que, resumiendo esto, podemos decir que el mediador interno de todo esto es la inflamación. Tenemos por un lado la obesidad, ¿no es cierto?, que va a promover la inflamación, pero por otro lado la inflamación también, por diversos mecanismos no hallaríamos obesidad, pero la obesidad también tiene biomecánica alterada, inflamación de osteoartritis. Entonces, todo esto lleva a mayor desarrollo de osteoartritis, pero la inflamación también nos va a llevar a mayor desarrollo de osteoartritis. Y el hecho de que hay osteoartritis, hay discapacidad psicosocial, discapacidad física, dolor articular, más inactividad física. Con más inactividad física de balance energético, más obesidad y entramos en un triángulo vicioso, como puse yo aquí, más que círculo. Pero ustedes ven que estos están jugando un rol muy importante. Y aquí podemos poner, por ejemplo, ¿cuál les ha predominado este predomino degenerativo, decía yo? En la osteoartritis de la Luxvalvus, ¿cierto?, en la cual la sobrecarga y el golpe sobre el pie es muy importante. Pero, por ejemplo, aquí en las manos, claramente hay un predomino inflamatorio en la osteoartritis erosiva de manos. Y no puedo dejar de lado el dolor, les decía que era multifactorial, y ustedes ven aquí que son numerosas las estructuras que nos pueden estar generando dolor por hipertensión intragósea, bursitis, entesitis, sinogitis, tracciones mecánicas de los tendones, engrosamiento capsular, microfacturas óseas subcontrales, por poner un ejemplo. Pero a todo esto tenemos que agregarle que con el tiempo se produce el fenómeno de sensibilización central en la cual el dolor es autoperpetuado. Así que, ¿cómo vamos a actuar? Lo primero es tener un objetivo. Tenemos que prevenir, corregir los factores de riesgo, tratar el dolor, mejorar la funcionalidad y evitar la progresión. Esos son nuestros objetivos. Y dentro de ello, cuando uno dice, en la terapia en sí, ¿qué quiero lograr? Tener una mínima mejoría de un 20%. Si lo que yo hago mejora menos de un 20%, no está sirviendo. O, lo que es aceptable, mayor de dos puntos en una escala visual análoga. Pero, ¿cuánto tengo que llegar que el paciente tenga dolor menos de dos en una escala visual análoga o menos de cuatro en una escala, en un índice funcional de Lequesne, que es un índice muy sencillo que nos permite evaluar cómo está la funcionalidad y el dolor en la osteotritis? Y clásicamente, entonces, el enfoque tradicional, le decíamos siempre, y es lo que yo también repetí 200 veces, tenemos la osteotritis, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un manejo no farmacológico, educación, baja de peso, fisioterapia, quinesioterapia y órtesis a llevar. Y un manejo farmacológico incluye analgésico, aines, corticoides, viscosuplementación y drogas de acción mental. Pero, en realidad, ese enfoque no nos está diciendo cómo están actuando y qué es lo que estamos haciendo. Entonces, a mí, que me gusta el fútbol, puse un ejemplo aquí, en el cual tenemos el chute que va a chutear aquí, es la agresión sobre la articulación, perdón, es la agresión sobre la articulación. Y en este momento tenemos distintas situaciones. Por ejemplo, aquí el delantero chutea solo y la única defensa que tenemos es el arquero. El arquero está solo y abandonado. O sea, él está a su suerte. Tenemos otra situación en la cual podemos interponer algunas defensas, pero el jugador chutea igual. y la probabilidad que si chutea bien también va a meter un gol. Entonces, ¿cuál sería la situación óptima? Esta otra. En que la defensa se interponga y no permita que el delantero chutee la pelota. Y, por lo tanto, no vamos a tener la agresión sobre la articulación. Y eso podemos también incorporarlo a una forma de enfrentar el tratamiento. Y aquí está. Que es un enfoque más desde la fisiopatología. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por un lado, siempre, y esto en todo momento, educación, se puede usar analgésico, antiinflamatorio, adyuvante, y ejercicio físico importante. Pero tenemos tres situaciones. Cuando tenemos el arquero solo, lo único que nos sirve es mejorar el arquero. O sea, por ejemplo, fortalecer el cartílogo articular. Y eso, ¿con qué se hace? Está la glucosamina, el condroitinsulfato, el colágeno hidrolisado. Pero, por otro lado, podemos decir, ya bloqueemos parcialmente aquí. Le ponemos una de defensores aquí tratando de interceptar parte del chute y, por lo tanto, que no llegue tan limpia la pelota al arco. Y eso también lo hace el condroitinsulfato, los no saponificables, palta y porotozoia. Lo puede hacer algo la viscosuplementación. Ahí sirven los corticoides intraarticulares. Y aquí empieza a entrar otros mecanismos. Bajar de peso y la kinesi-terapia. Que sí van a bloquear mecanismos. Pero, por otro lado, le decía yo, bloqueemos el mecanismo de producción de la osteoartritis. Y, en este caso, evitemos que el jugador pueda chutear la pelota. Eso va a ser lo más efectivo. Si el jugador no chutea, la pelota no va a llegar al arco. Y, por supuesto, que ahí tenemos el control del peso, la kinesi-terapia. Y, en este caso, incorporamos el colágeno nativo tipo 2. que actúa también evitando el mecanismo de producción de la osteoartritis. Hay muchas terapias nuevas en este momento en evaluación, pero todavía no ha salido a nada de eso a la venta, así que no las podemos nombrar. Algo que se dice siempre, la gente tiene dudas si caminar sirve. Yo les decía que el ejercicio sirve. Y, de hecho, caminata se asocia a menor riesgo de limitación funcional y debe ser mayor de 6.000 pasos al día. O sea, cerca de 4 kilómetros diarios para que realmente tenga un efecto y disminuya los dolores y mejore la osteoartritis de rodilla. Yo les mencionaba, ¿no es cierto?, los que actúan en el dolor, el paracetamol, la dosis debe ser cerca de 3 gramos y lo que sí el riesgo de ventas serios es bajo pero el riesgo de alteraciones hepáticas no deja de ser alto. Por lo tanto, igual hay que tenerlo en ojo pero el riesgo de beneficio es recomendado por todas las guías como primera opción de tratamiento y nosotros vamos a decir exactamente lo mismo. En cuanto a los antiinflamatorios, el efecto es mejor que el paracetamol pero tiene alta tasa de efectos secundarios a largo plazo. Por lo tanto, el mejor uso es por pocos días en dosis altas. Y en aquellos que tienen osteoartritis antiinflamatoria, sí hay que usarlos por un tiempo más prolongado y aquí es donde tienen preferencia los COX-2 selectivos que vale la pena usarlo en ese tipo de pacientes. en cuanto a los corticoides intraarticulares, sirven realmente cuando hay derrame articular, importante que primero hay que aspirar todo el líquido y también sirve en la risartrosis, ¿no es cierto?, e infiltrar aquí la base del pulgar, aunque el efecto real es de corta duración y el mejor efecto sí se ha visto con la triamcinolona. Y lo que yo les mencionaba, ya sea que mejoremos el cartílago articular para evitar el chute o que pongamos aquí algunos jugadores para que el chute no sea tan limpio, tenemos algunos medicamentos que se han utilizado, modificadoras llamadas en nuestra trita y rodilla, tanto glucosamina, condroitinsulfato y el ranelato de estroncio, dentro de ellos los dos que han mostrado mejor efecto y que se puede evidenciar que tendrían un efecto protector sobre el avance de la artrosis de la rodilla, el condroitinsulfato y el ranelato de estroncio. Estos estudios necesitan ser todavía repetidos para poder tener una evaluación global mejor. Perdón. Pero veamos, evitemos el mecanismo de producción de la osteoartritis y entre ellos la quinesiterapia. ¿Y por qué la quinesiterapia? Porque la quinesiterapia mejora el rango articular, mejora la flexibilidad, libera endorfinas, pero la fuerza muscular absorbe el impacto sobre las articulaciones y por lo tanto no se produce la injuria sobre la articulación y no se desencadena toda esa cascada inflamatoria que mostraba yo anteriormente. Y esto, por supuesto que contribuye a mejorar la calidad de vida. ¿Y cuál es el impacto? Ustedes lo ven aquí. Necesidad de prótesis de cadera y resulta que los que hacen ejercicio tienen mejor sobrevida de su articulación que los controles que requieren más prótesis de cadera. Vale decir, el efecto de la quinesiterapia es real tanto en la cadera como el ejemplo que puse aquí como en la rodilla. Y además en meniscopatía más osteoartritis se vio que la quinesiterapia a largo plazo igual de efectiva que la cirugía. O sea, así de importante es la quinesiterapia. ¿Y qué pasa con la obesidad? También tenemos que evitar el mecanismo de producción de la osteoartritis. Normalmente tenemos una persona joven, ¿no es cierto? Y queda pasando con el tiempo, ¿cierto? Con los años, lo mismo que me ha pasado a mí también, uno aumenta más de peso, pero se mantiene en un rango que llamémoslo desaceptable y terminará a lo largo de su edad de la vejez también con quizá un poco más peso cuando es joven, pero bien mantenido, lo cual evitaría estos mecanismos de producción de la osteoartritis. Pero, ¿cuál es nuestra realidad? Esta. Resulta que la persona nace más delgada, pero con el tiempo entra en esta fase de obesidad y obesidad morbida y como les mostraba, vamos en aumento. ¿Cuál es el problema? Esto es el estado proinflamatorio, genera la osteoartritis. El punto está en que volver a pasar desde este punto hacia atrás, hacia una persona más delgada es prácticamente imposible. Y nosotros nos hemos preocupado de esto y en realidad nuestra preocupación cuál tiene que ser esta. Nunca debe pasar alguien del estado delgado al de la obesidad. Y ahí es donde hemos fracasado y que estamos generando mayor producción de la osteoartritis. Nosotros tenemos que evitar que la persona llegue a ese estado de obesidad y nuestra actuación tiene que ser aquí a nivel de la flecha roja. Y lo otro que yo les mencionaba era la posibilidad del colágeno nativo tipo 2. ¿Por qué? El colágeno nativo tipo 2 es la base del cartílogo articular y 85% del colágeno del cartílago articular. Pero su mecanismo de acción es totalmente diferente. Y lo quiero diferenciar hacer bien hincapié en que el colágeno hidrolizado lo que hace es absorberse y aumentar la producción de colágeno tipo 2 para que el cartílago fabrique un cartílago un poquitito más gordito, un colchón mejor digamos así. En cambio este ¿Qué es lo que hace? El colágeno nativo induce tolerancia oral. ¿Qué significa eso? Disminuye la respuesta inmune en el intestino produce bloqueo de la respuesta TH1 que es la mediadora en la degradación del cartílago articular y por lo tanto va a evitar el mecanismo que lleva a la producción de la osteoartritis ya que esto al ponerse tolerante con el cartílago no va a atacar tampoco al cartílago articular. Y no es por una acción directa del colágeno en la articulación vale decir no sirve inyectarlo en la articulación sino que tiene que ser a través de un mecanismo en el intestino como se ve aquí no es cierto que hay dos mecanismos de bajas dosis y altas dosis de bajas dosis induce aquí la respuesta de los linfocitos T reguladores que van a inhibir esta respuesta TH1 y TH17 recordemos que este mecanismo es muy común en el intestino porque el intestino es un área tolerogénica vale decir está recibiendo millones de estímulos diferentes antigénicos y él trata de que no estemos montando reacciones inmunes para todo porque si no vamos a tener en el intestino una ensalada de inflamación que no nos va a permitir vivir y tampoco vamos a poder absorber ni siquiera los alimentos y por grandes cantidades por otro lado las células M inducen las células presentadoras de antígenos inducen energía en la células TH1 y TH17 que son las que van a producir esta respuesta inflamatoria y por lo tanto también vamos a evitar que se produzca el ataque sobre la articulación vamos a ver algunos ejemplos se ha utilizado aquí en modelos de rata administrándolo para ver si se puede evitar el daño de un modelo experimental y que es lo que observamos efectivamente tanto cómo quedaron la articulación y el cartílogo articular en aquellos que no se le hizo nada o que fuera una operación falsa a estos son los que se le indujo el daño en el cartílogo articular y qué pasó si acá este daño le agregamos el colágeno tipo 2 ustedes ven que disminuye el daño del cartílogo articular y por otro lado disminuye también la producción de los osteofitos y como se evidencia aquí en esta foto ¿no es cierto? en esta imagen que tenemos el cartílogo articular acá y el tejido subcondral y vemos que tanto los que fueron falsamente operados o los que no se le hizo nada están sanos vemos aquí qué pasó con el que se le produjo la osteoartritis y vemos que por un lado se rompió el cartílago y vemos aquí todo el tejido subcondral que está absolutamente alterado con un daño más o menos importante pero cuando se le agrega el colágeno tipo 2 este fenómeno no se produce debido precisamente a que evitamos el ataque entonces vamos a ver algunos estudios clínicos y qué importancia tiene esto en aquellos que voluntarios sanos perdón y que tengan dolor al hacer alguna actividad física se estudiaron con ejercicio en treadmill que los hacen caminar y estos pacientes presentaban dolor 5 de 10 a los 10 minutos esto se considera una fase previa del desarrollo de la osteoartritis clínica en deportistas y de hecho una de las formas en que se mide fue un estudio de 17 semanas y se le administró colágeno tipo 2 40 miligramos y qué es lo que ocurrió comparamos con placebo la capacidad de extensión de la rodilla mejoró y el inicio del dolor se hizo más tardío en aquellos que usaron el colágeno tipo 2 que aquellos que usaron placebo y también tuvimos más personas que no tuvieron dolor al día 120 después de que haya terminado este estudio un peso significativo comparado con el placebo entonces vemos qué pasa en la osteoartritis se hizo un estudio para ver si disminuía el dolor y mejorar la función articular pacientes de 45 a 70 años con osteoartritis grado 2 o 3 un estudio de 3 meses y a un grupo se le dio paracetamol y al otro paracetamol más colágeno tipo 2 no tuvieran no se les permitió hacer ejercicio para evitar el efecto de la quinesioterapia y se hizo medición de escala visual análoga escala de WOMAC que mide el dolor y la función y caminata de 20 metros vemos que basalmente eran grupos muy similares y qué ocurrió y aquí tenemos que el dolor pretratamiento y postratamiento bajó significativamente en el grupo que usó el colágeno tipo 2 la escala de WOMAC de dolor bajó también significativamente y el WOMAC total también bajó significativamente en el grupo que utilizó el colágeno tipo 2 se dio un estudio corto con una casuística pequeña pero hubo mejoría significativa en dolor la escala WOMAC y el dolor al caminar y todo esto se traduce en una mejoría significativa en la calidad de vida entonces se vedó también la eficacia y tolerabilidad del colágeno tipo 2 en síntomas de la atrocia de rodilla con colágeno tipo 2 de 40 miligramos randomizado doble ciego controlado con placebo y se midieron WOMAC lequesne escala visual análoga rango articular se randomizaron 191 pacientes 62 a placebo 66 a una mezcla de glucosamine con droptinsulfato y 63 a colágeno tipo 2 y que es lo que obtuvimos las características basales de los pacientes eran las mismas tanto en grado de radiológico el índice funcional el índice del WOMAC y aquí tenemos qué pasó con el placebo glucosamine con droptinsulfato y cuánto disminuyó el WOMAC en los pacientes que usaron colágeno tipo 2 y ustedes ven aquí que disminuyó significativamente más que los otros dos grupos lo mismo ocurre con el dolor por escala visual análoga y también significativamente en la escala funcional del EQUESNE todos ellos fueron significativos y muy importantes con el uso de colágeno tipo 2 esto nos da que especialmente fue útil en los pacientes que tenían esta proteína el COM más alto el COM es una proteína oligomérica del cartílago y que es un medidor de la degradación del cartílago o sea aquellos que estaban más inflamados con mayor eliminación en ese momento tuvieron mejor respuesta y lo cual se entiende por el mecanismo de acción que estábamos mencionando y también hubo menor consumo de educación de rescate en el grupo con colágeno tipo 2 así que estos datos comentados muestran que administrar colágeno nativo tipo 2 disminuye el mecanismo inflamatorio sobre el cartílago articular tiene efecto positivo sobre la sintomatología de la osteoartritis y también podría tener algún efecto en la progresión como veíamos en los estudios hechos en animales de experimentación entonces recordar que este enfoque fisiopatológico volviéndonos cierto al fútbol tenemos solamente el arquero como defender la articulación tenemos aquí una barrera que nos ayuda un poco a defender la articulación o podemos evitar que se produzca este ataque sobre la articulación que por supuesto que es el mecanismo que al cual debería lograrse y en este momento se están haciendo ya algunos estudios con algunas drogas para tratar de entrar en este tipo de mecanismos y evitando lo que se ha hecho tradicionalmente así que podemos concluir que la osteoartritis es una enfermedad compleja que involucra mecanismos degenerativos e inflamatorios que no es una enfermedad benigna ya que aumenta la morgimortalidad pero un enfoque desde la fisiopatología nos permite racionalizar el manejo y saber qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a actuar frente al paciente y tenemos que actuar sobre los mecanismos iniciales del cuadro de la inflamación para poder actuar de una manera más efectiva en el tratamiento de estos pacientes así que vi esta foto que en el verano de los arcos de Calán y en el fondo tenemos la situación ¿no es cierto? que podemos elegir este camino donde ha ido toda la gente o podemos elegir este otro en el cual podemos quizás ver algo nuevo que el resto no ha visto y pueda hallar otros caminos muchas gracias por la atención gracias doctor radrigan bueno le quiero contar a la audiencia que tienen en su plataforma abajo la posibilidad de hacerle preguntas al doctor radrigan para poder ser resueltas en este mismo momento también les quiero recordar que esta presentación va a estar en nuestra plataforma en la página web de la compañía itflaomet.cl para que ustedes si la necesitan puedan ir a observarla doctor radrigan tenemos preguntas comienzo dice el doctor alfonso burgos de talca lo saluda dice desde allá dice doctor radrigan el síndrome patelofemoral está considerado como una osteoartritis muy buena pregunta el síndrome patelofemoral como dice es un síndrome y no implica necesariamente osteoartritis significa que hay una disfunción entre el movimiento y la estabilidad de la rótula con respecto al fémur y eso a la larga puede llevar a una osteoartritis patelofemoral pero no necesariamente ahora al revés cuando existe osteoartritis patelofemoral todos van a tener sí el síndrome patelofemoral son distintos se puede decir que uno es precursor del otro pero no siempre están 100% relacionados ya que uno puede ser solamente por debilidad muscular o mal alineamiento muscular Gracias doctor Otra pregunta el doctor Roberto Cañedo dice Buenas noches doctor siempre se ha comentado la falta de eficacia real de la glucosamina y el condritín sulfato de hecho en la práctica lo vemos menos indicado inclusive por los especialistas dice ¿eso es real? ¿y algún cambio actual en esta práctica? ¿y puede comentar algún beneficio de otros como el piascleíne por ejemplo? Bien Interesante Es que en general sobre las llamadas drogas de acción lenta drogas modificadoras resulta que no es que no sirvan de hecho yo lo mostré ahí en la tabla que tanto el condritín sulfato la glucosamina el ranulato estroncio han mostrado eficacia en disminuir la velocidad del avance de la osteoestritis de rodilla lo que ocurre es que son pacientes esto se utiliza en pacientes seleccionados ¿qué ha pasado con el uso de la glucosamina y todo ello? el problema es que se los daban disculpando lo que voy a decir a tontas y a locas a todo el mundo que en realidad son medicamentos que eran para utilizarlos en ciertos tipos de situaciones con cierto grado de compromiso del estado articular y además tiene que ser controlado entonces resulta que si uno se lo da no sabe para qué se lo da los pacientes se toman la cantidad que quieren cuando quieren y cómo quieren y van cambiando ya el resultado va a ser pobre además se sabe tanto la glucosamina como el condritín sulfato que existen muchas formas y tipos distintos y si no uno utiliza la glucosamina sulfato cristalina o no utiliza el condritín 4 y 6 sulfato que son los demostrados que están funcionando los resultados probablemente van a ser muy malos y como se generaliza y se mezcla todo estamos digamos tomando decisiones incorrectas basados en información incorrecta que teníamos con respecto a los no samponificables de balticorota soya que se vende con el nombre de Piascledin acá si viente un efecto inhibidor de la interleuquina uno el resultado ha sido bastante pobre sobre todo en disminuir la progresión del espacio articular o sea vale decir en disminuir la progresión de la osteoartritis ha tenido algún efecto sintomático utilizado en cierto grupo de pacientes y como en todos los grupos uno dice a los que le sirve si efectivamente uno puede usarlo y no habría problema sabiendo que no le sirve a todo el mundo ok doctor acá hay otra pregunta referida a los colágenos dice ¿hay trabajos comparativos entre colágeno hidrolisado y colágeno nativo? no no existe ninguno porque de hecho los mecanismos de acción como no tienen absolutamente nada que ver no 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 conozco yo he revisado aquí la literatura incluso estaba asistiendo ahora al congreso europeo y no no ha aparecido nada al respecto y de los colágenos hidrolisados tampoco ha aparecido mucha información nueva o sea aparte de lo que salió inicialmente que sonó promisorio pero que después tampoco han aparecido más información doctor acá la doctora Jennifer Calderón dice muchas gracias doctor por la excelente presentación y dice en las fases iniciales de la osteoartritis de cadera donde no hay rigidez ¿qué otros elementos de la clínica serían importantes para diferenciar de una patología tendinomuscular? dice aparte del dolor en el punto patillo bueno aquí no es entrar en clase de cirugía porque hay alguna para la patología tendinomuscular existen una serie de maniobras que nos permiten determinar si el paciente le está doliendo o no y en la serie presiones de punto efectivamente pero en la fase inicial solamente es la clínica el dolor el que nos va a decir con respecto a la osteoartritis que es el dolor característico que comienza cuando la persona inicia el movimiento y que después disminuye y en la cual la única forma de llegar al diagnóstico es a través de estudio de imágenes si tenemos duda con respecto a la radiografía en la cadera si está indicado el uso de la resonancia gracias dos preguntas en una doctor dice ¿a qué dosis y por cuánto tiempo utilizar el colágeno tipo 2 y si existe algún alimento que contenga este colágeno nativo las dosis digamos las descritas son de 40 miligramos y hay trabajos con 10 miligramos que también sirven eso depende de los preparados que se estén utilizando en el mercado bueno en general hay distintos preparados en distintos países del mundo no voy a entrar aquí eso lo discuten después ustedes de la parte tecnológica pero en general los preparados son los que se venden aquí en el mercado 40 miligramos y que tienen un efecto positivo al par de meses por lo tanto hay que usarlo mínimo 6 meses como para poder utilizar y me perdí el resto de la pregunta que decía ¿existe algún alimento que contenga colágeno nativo? o sea el colágeno viene en absolutamente todo lo que comemos lo que pasa es que si no viene de una forma concentrada no tiene ningún efecto clínico sobre el intestino ok doctor aquí hay una pregunta bien puntual dice si sirve el artrocel es una marca dice el artrocel la verdad es que lo único prácticamente no hay ningún estudio al respecto el artrocel es de tipo homeopatía y se ha descrito un efecto sintomático pero que en realidad los estudios son de muy pobre calidad y muy pequeños como poderlo realmente aconsejar perfecto el doctor Mario Ramiro dice buenas noches doctor ¿qué posibilidad grave pueden tener los deportistas expuestos a grandes impactos a llegar a adquirir una osteoartritis? ya bueno yo no quiero decir de entrada yo no soy especialista en medicina deportiva pero resulta que los deportistas sobre todo los deportistas de alto rendimiento o los deportistas exigidos de fin de semana aquellos que les gusta hacer cosas violentas los fines de semana y que el resto del tiempo no hacen nada tienen mucha posibilidad de lesiones y estas lesiones llevan en estabilidad articular y por lo tanto se ha visto que muchos deportistas hacen más osteoartritis especialmente por ejemplo en gimnasia hacen más osteoartritis rodillas por las caídas en fútbol hacen mucha osteoartritis en las rodillas y también hacen en los tobillos los maratonistas hacen más osteoartritis en los tobillos porque ese impacto está generando esta respuesta inflamatoria que iba a producir finalmente más osteofitos trastornos de espacio articular alteración o sea cada deporte en realidad tiene lesiones características que llevan a mayor desarrollo de osteoartritis digamos lo que les podría decir por lo tanto lo único indicado ahí es la excelente preparación física que es lo que falla la mayor parte de las veces aquí hay dos preguntas doctor en una dice la doctora Villanueva el colágeno que se ingiere vía oral llega realmente a la articulación y se serviría más el colágeno nativo versus hidrolizado a ver yo quiero decir son dos cosas distintas el colágeno que nosotros ingerimos no porque el colágeno son macromoléculas y por lo tanto eso no se absorbe ¿qué pasa con el colágeno hidrolizado? que está hidrolizado está hecho por hidrolizar llevado a pequeños péptidos chiquititos de 8 kilos de alto 9 kilos de alto 7 kilos de alto etcétera y que eso sí se absorbe por mecanismos de epinocitosis que existen en el intestino y esos llegan hacia las articulaciones e inducen la producción que es colágeno tipo 1 e induce la producción de colágeno tipo 2 entonces efectivamente si uno no lo ingiere como colágeno hidrolizado no está llegando la articulación y bueno en el colágeno nativo el objetivo es que no llegue a la articulación el objetivo es que actúe a nivel del intestino produciendo esta energía sobre el fenómeno inflamatorio sobre los linfocitos T y esos son los linfocitos T los que van a llegar a las articulaciones así que en la parte nutricional por lo menos no ninguna cosa que nos pueda servir en este momento doctor aquí hay una pregunta de concepción de la doctora Irene Castro dice ¿hay evidencia si el colágeno nativo sirve en alguna etapa de la osteoartritis en forma preferencial y si se utiliza solo en la osteoartritis leve a moderada? Claro de acuerdo si uno lo piensa sobre los mecanismos de acción evidentemente que tiene que ser en aquellas osteoartritis que sean un poco más inflamatorias pero de fases más iniciales nosotros tenemos que tomarlos al comienzo evidentemente que si ya la osteoartritis y todo el fenómeno está más avanzado lo más probable es que ya no logremos revertir el efecto y por lo tanto esto siga su camino hacia adelante porque ya el sistema se ha hecho a andar es igual que agarrar una artritis reumatoide en fase tardía ya el mecanismo de formación articular está hecha a andar entonces si la fase que está recién leve a moderada sería el ideal teóricamente Ok acá el doctor Usman dice hola dice acerca de la glucosamina y el condoritín cuando se usan juntos con colágeno nativo se puede potenciar el efecto No no conozco ningún dato al respecto son mecanismos distintos así que yo lo que les quería comentar en uno lo que yo llegando al ejemplo el fútbol uno es mejorar el arquero tener un buen arquero y el otro es un buen defensa que evite el chute por supuesto que del punto de vista lógico si tengo dos que mecanismos que pudieran ser sinérgicos sería mejor ahora evidentemente que eso llevado a un costo sería muy alto tenemos que pensar que también hay que conocer todos los fenómenos de farmacocinética de cada uno y yo no sé si es que entre ellos puede interactuar o no mentiría porque no conozco el dato y nunca he visto siquiera planteado usarlo junto incluso entre la glucosamina y el condoritín sulfato han salido diversos estudios que algunos dicen que entre ellos dos la farmacocinética sería distinta y tampoco sería el ideal darlos juntos perfecto doctor doctora bueno usted está viendo la plataforma y hay muchas preguntas intentemos responder unas cuantas más ¿le parece en honor al tiempo? si si no he captado perfecto el doctor Luis Sangüesa dice doctora Adrián felicitaciones por la excelente presentación quiero preguntarle ¿qué papel tiene la desplasia luxante de cadera en el desarrollo de la osteotritis? bueno evidentemente cualquier fenómeno no solamente la desplasia sino que cualquier fenómeno que nos pueda alterar la conformación anatómica o la conformación histológica de una articulación va a hacer que su funcionamiento la distribución de las cargas sea distinta y por lo tanto va a tener un desarrollo mucho más rápido de una osteotritis que son las que se llama entre comillas osteotritis secundaria y la que si bien es un mecanismo que uno lo mezcla entre genético y ¿cómo se llama esto? mecánico aparentemente también hay otros mecanismos involucrados en el tema otros que ponía yo dentro de ese cañón de varios disparos pero efectivamente estos pacientes tienen un riesgo mucho más alto no se conoce si en este tipo de pacientes tendría utilidad alguno de estos tipos de tratamientos porque en realidad el problema es otro aquí hay una pregunta doctor dice la doctora Villanueva dice ¿hay estudios en humanos o solo en ratones el uso de colágeno? los estudios que yo mostré el primero en ratones todos los demás eran en pacientes pacientes con osteotritis en los cuales disminuía el índice Leckesne disminuía la escala visual análoga disminuía el índice funcional perfecto aquí hay una pregunta más práctica la doctora Carrasco dice felicitaciones por la presentación muy didáctica ¿cuándo en una osteotritis por ejemplo de rodilla solicitar radiografía y cuándo una resonancia magnética? a ver en una osteotritis uno diría que normalmente no se requiere nunca una resonancia nuclear magnética en una osteotritis de rodilla porque los mecanismos son bastante conocidos la resonancia ¿para qué la vamos a pedir? la resonancia la vamos a pedir para ver cierto tipo de tejidos especialmente no soy traumatólogo y deben haber otras lesiones traumatológicas por supuesto pero básicamente si tenemos inestabilidad y tenemos compromiso de los ligamentos cruzados tenemos compromiso meniscal o hay compromiso de algunos ligamentos o si pensamos que existe alguna patología diferente en el hueso subcondral como puede ocurrir por ejemplo la formación de algunos quistes producidos incluso en deportistas a veces que este tipo de lesiones sí se tiene que estudiar a través de una resonancia pero en general en la osteotritis primaria no tiene mayor beneficio conocer ciertos detalles porque no nos cambian nada la conducta doctor acá el doctor Jaime Paulos dice ¿qué valor tiene la inmunoterapia en la osteotritis? hasta el día de hoy no no se bueno no se ha estudiado el tema así que difícil saberlo existen como en todas las cosas existen reportes de casos que alguien usó inmunoterapia y anduvo mejor pero la verdad es que no no al día de hoy no está considerado dentro de los ningún mecanismo de tratamiento porque no se ha visto algún beneficio mayor ni tampoco desde el punto de vista de los mecanismos está claro que vaya a tener algún beneficio doctor agradecemos mucho el tiempo que se ha dado en responder la gran cantidad de preguntas que hay en honor al tiempo no podemos seguir haciéndolo un minuto que tiene doctor como para despedirse su audiencia bueno muchas gracias por la posibilidad de esta presentación sigo diciendo para uno es un poco curioso esto conversar sin ver a la audiencia y es un poco extraño no saber cómo ha sido la recepción pero por lo menos las preguntas espero que haya sido buena quiero agradecer no más la posibilidad de juntarnos de conversar este tema que lamentablemente la osteoartritis siendo tan frecuente tan importante y un tema tan trascendente para nuestros pacientes ha sido un poco dejada de lado como el hermano menor el hermano chico ¿no es cierto? de tanto la reumatología como la geriatría como la traumatología y todos la han mirado un poco menos y vemos que no es tan sencilla como pensamos y por lo tanto requiere que le pongamos más énfasis gracias a usted gracias por la atención muchas gracias a usted al doctor Francisco Radrigan nuestro conferencista hoy día bueno y en nombre del laboratorio ITF la OMED quiero agradecer a todos los participantes a este webinar por supuesto que los dejamos cordialmente invitados a nuestros siguientes seminarios web a los cuales van a estar invitados también y agradecerle tanto la diferencia que también de hacer las preguntas a nuestro conferencista muy buenas noches y muchas gracias chau a nuestro y y y y y y y y Gracias por ver el video.